Recientemente se dio a conocer un clip de video donde se muestra decenas de patos caminando en círculo en medio de una carretera y en redes sociales ya todos tienen una teoría. Algunos creen que es un ritual, otros piensan que es una enfermedad y algunos más que será una conspiración. Lo que es un hecho es que en las redes sociales crece cada vez más este tipo de comportamiento en los animales, desde hormigas, peces y hasta ovejas. La ciencia cree que es parte de los síntomas de un virus llamado listerosis, una bacteria que causa inflamación cerebral, aunque en algunos casos se ha demostrado que los animales que caminan en círculos están en perfecto estado.